Presuntos implicados actuarán el Teatro Marín el sábado por la noche. El Grupo Valenciano ofrecerá uno de los 11 conciertos incluidos dentro de la gira La Mejor Variedad Musical de Cadena 100. Además de celebrar una noche mágica, esta actividad también tiene un fin solidario. Aunque la entrada es gratuita, los asistentes podrán colaborar con el Banco de Alimentos donando un alimento no perecedero a la entrada del concierto. Ofrecer la Mejor Variedad Musical, seguir abriendo un momento en Teruel de la Noche de San Juan, que es una fiesta que no está arraigada en Teruel, identificarnos con esa festividad e iniciar el verano con Cadena 100. Por otra parte, no en vano están aquí en esta mesa dos íconos de Teruel. Uno es el del movimiento que se necesita en momentos de crisis, que es el económico, el comercial, incentivar ese consumo. Y otro es el vertiente de la ayuda, de la gente que por ahí no puede llegar a ese consumo y que el que puede, puede echarles una mano. Desde el Banco de Alimentos se mostraron sorprendidos con esta iniciativa que ha sido muy bien recibida en tiempos de crisis. Para nosotros el recoger 500 kilos, por ejemplo, de alimentos es importantísimo porque fijaros la necesidad que está habiendo. Nosotros en el año pasado recogimos 114.000 kilos, el año pasado me refiero al 10 y en el año 2011 hemos recogido 186.000, es decir, un incremento de 60 y tantos por ciento sobre el año anterior y del 200 por ciento sobre el 2009. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos todo, todo, porque la necesidad es cada vez más imperiosa. También habrá premios para los clientes del Centro Comercial Abierto que compartan el evento en Facebook. Desde la Concejalía de Cultura destacaron la importancia que tienen este tipo de actividades, que cumplen todos los requisitos para contar con el apoyo del consistorio. Considerando que es una actividad interesante por este carácter benéfico y por la actuación en sí del grupo presuntos implicados en concierto acústico, es por lo que el Ayuntamiento desde el primer momento tenía claro en colaborar ofreciendo el Teatro Marín, que como sabéis el Ayuntamiento mediante un convenio anual dispone de una serie de fechas. Los interesados en asistir al concierto pueden recoger las entradas en los estudios de Cadena 100 en la calle Santiago número 2, de 10 a 2 por la mañana y de 5 a 7 por la tarde. Gracias por ver el video.